El Centro de Operaciones de Emergencias ratifica niveles de alerta. En alerta roja San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Alta Gracia, María Trinidad Sánchez, Duarte en especial El Bajo Yuna, Espaillat, Puerto Plata, Samaná, Atomayor, El Ceibo y Monteplata. Amarilla, Sánchez Ramírez, Asua, San José de Ocoa, Monseñor Noel, Hermana Mirabal, Peravia, Barahona, La Vega y Santiago. Verde, San Juan, Monte Cristi, Elías Piña, Independencia, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, Bauruco y Pedernales. El Centro de Operaciones de Emergencias instruye a los organismos de protección civil a hacer evacuaciones de carácter obligatorios en los lugares donde exista la alerta roja y amarilla. También le pedimos a la población acceder a la misma sin ningún tipo de reparo. No importa la trayectoria de este evento, Fiona, el Centro de Operaciones de Emergencias le pide a la población no descuidarse y estar pendiente de las intrusiones, tanto de la Oficina Nacional de Meteorología como de este organismo. Cualquier situación que se le pueda presentar, 809-472-0909, mi celular 809-773-4447, además contactar al 911.